Yo sé que estás afuera, en algún lugar, pero no puedo más Regresa ya, piensan que yo estoy loca Ellos no entenderán, mi vida te la di, no tengo a nadie más Por la noche estrellas veo brillar y me siento a hablar Hablo con la luna, buscando encontrarte Espero que tú estés también, hablando desde allá Oh, como una tonta estoy, hablando yo, con la luna atrás Siento que soy famosa, todos hablan de mí Dicen que loca estoy, y tal vez sí lo estoy Ellos no saben lo que pasa al anochecer Alguien responderá, sí responderá Por la noche estrellas veo brillar y me siento a hablar Hablo con la luna, buscando encontrarte Espero que tú estés también, hablando desde allá Oh, como una tonta estoy, hablando yo, con la luna atrás Responde si es que me escuchaste Porque cada noche yo hablo con la luna Solo quiero encontrarte Aún pienso que me escucharás, del otro lado hablar Oh, como una tonta estoy, hablando yo, con la luna atrás Ya sé que estás afuera, en algún lugar